Buenos días, amados hermanos. Vamos a iniciar con el rezo de las laudes. Decimos, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra y son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme que sus manos modelaron. Entremos y postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor nuestro Creador. Porque el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo ha escogido. Somos el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis oír su voz. No endurezcáis el corazón, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, me tentaron aun viendo mis obras. Durante cuarenta años, de aquella generación, dije, es un pueblo de corazón torcido. Por eso no entrarán en mi descanso. Venid, aclamemos al Señor, vemos vítores a la roca que nos salva. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Te doy gracias, Señor, tanto estabas enojado conmigo. Tú eres un Dios de amor y ahora soy tu amigo. Te busco a cada instante y te persigo. Eres tú mi consuelo, tú eres el Dios que salva y da la vida. Eres todo el anhelo de esta alma que va herida, ansiándote sin taza ni medida. En mi tierra desierta, tú de la salvación eres la fuente. Eres el agua cierta que se vuelve torrente, y el corazón arrasa dulcemente. Quiero escuchar tu canto, que tu palabra abrace mi basura, con alegría y llanto. Que mi vida futura sea espejo sin fin de tu hermosura. Amén. Salmo 1. Antífona. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira, que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén, entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar, se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Cántico, Antífona En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Señor, he oído tu fama, me ha impresionado tu obra, en medio de los años, realízala, en medio de los años, manifiéstala, en el terremoto, acuérdate de la misericordia. El Señor viene de Temán, el Santo del Monte Farán, su resplandor eclipsa el cielo, la tierra se llena de su alabanza, su brillo es como el día, su mano destella, velando su poder. Sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido, pisas el mar con tus caballos, revolviendo las aguas del océano. Lo escuché, y temblaron mis entrañas. Al oírlo, se estremecieron mis labios, me entró un escalofrío por los huesos, vacilaban mis piernas al andar. Tranquilo espero el día de la angustia, que sobreviene al pueblo que nos oprime. Aunque la higuera no echa yemas, y las viñas no tienen fruto, aunque el olivo olvida su aceituna, y los campos no dan cosecha, aunque se acaban las ovejas del redil, y no quedan vacas en el establo, yo exultaré con el Señor, me gloriaré en Dios mi Salvador. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da piernas de gacela, y me hace caminar por las alturas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Salmo II Antífona Glorífica al Señor Jerusalén, Glorífica al Señor Jerusalén, Glorífica al Señor Jerusalén, Glorífica al Señor Jerusalén, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti, ha puesto paz en tus fronteras, deshacia con flores de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz, manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza, hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas, envía una orden y se derrite, sopla su aliento y corre, anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Glorífica al Señor Jerusalén. Lectura breve Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, estáis cerca los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos judíos y gentiles una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Hermanos, en esta mañana, el Señor nos invita a recordar el sacrificio que Él ha hecho en la cruz por nosotros y recordar que su sangre preciosa es signo de unidad entre nosotros. Recordemos, pues, que el Señor Jesucristo nos une y pareciera curioso porque quizá en nuestros grupos de pastoral, en nuestras familias, en donde debería de reinar la unidad por la sangre de Cristo, es donde más quizá existen esas fracturas, esas fisuras. Y hoy tenemos que recordar, hermanos, el Señor nos dice que Él por su sangre ha unido judíos y gentiles, es decir, pueblos totalmente distintos, totalmente diversos. Nosotros tenemos por centro a Cristo. Que no se nos olvide que la unidad es muy importante en medio de nosotros y hoy el Señor nos quiere recordar. Quizá no podemos hacerlo solos, pero invoquemos sobre nosotros el Espíritu Santo, invoquemos sobre nosotros la sangre del Cordero para que se logre la unidad en todos aquellos espacios en los que nosotros convivimos, estamos, que así sea. Responsorio breve. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, el Dios que hace tanto por mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Cántico evangélico. Antífona. Por la entrañable misericordia de Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la entrañable misericordia de Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Adoremos a Cristo, que se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestras conciencias de las obras muertas, y digámosle con fe. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que nos has dado la luz del nuevo día, concédenos también caminar durante sus horas por sendas de vida nueva. Oremos. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia lo conservas, ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas. Oremos. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que has sellado con tu sangre una alianza nueva y eterna, haz que, obedeciendo siempre tus mandatos, permanezcamos fieles a esa alianza. Oremos. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que colgado en la cruz quisiste que de tu costado manaras sangre y agua, purifica con esta agua nuestros pecados y alegra con este manantial a la ciudad de Dios. Oremos. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. En esta mañana queremos pedirle al Señor por todas esas personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Le pedimos por aquellos que están enfermos para que Él les conceda la salud. Le pedimos por aquellos que han sufrido la pérdida de un ser querido para que Él los restaure, les dé fortaleza y les dé consuelo y esperanza. Le pedimos al Señor por aquellas personas que se sienten débiles en estos momentos emocionalmente para que Él sea su fuerza. Oremos. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Vamos a hacer un momento de silencio para que cada uno de ustedes pueda poner en el corazón del Señor sus intenciones. Ya que Dios nos ha adoptado como hijos, oremos al Padre como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos nos concedas que del mismo modo que hemos cantado tus alabanzas en esta celebración matutina, así también las podamos cantar plenamente en la asamblea de tus santos por toda la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchas gracias por acompañarme en el rezo de estas laudes. Dios los bendiga. Amén. 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 Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Madre, Madre, Madre.